La palabra es el señor Díaz Pache Gosende, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valoran las relaciones de la Comunidad de Madrid con la Unión Europea? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Señoría, pues precisamente si Madrid es una de las regiones más pujantes de Europa, hoy la más importante de las más es quizás porque somos quienes defendemos los valores fundacionales de la Unión Europea, de la libertad, de la vida, de la convivencia. Y por eso también nuestro papel cada vez es más importante ante un gobierno de España cada vez más autoritario y desprestigiado que va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, que es la ley de amnistía, que está siendo investigado por la Fiscalía Europea por presuntos delitos de corrupción y ataques, por cierto, a la prensa o a la justicia, colocando eso sí a carguitos, que es lo único que sabe hacer el socialismo y la izquierda en las empresas y en las instituciones europeas para que el dinero de los fondos se quede para ellos. Con una inversión hundida al 50% por sus políticas, sí, y alejándonos de las primeras potencias, dejándonos al margen de la OTAN, de la ONU, de los Estados Unidos con la decisión de Gaza. No necesitábamos aprobación de Washington, decía el otro día el ministro. ¿Quién serán los Estados Unidos? ¿Nos van a venir a nosotros? ¿Al gobierno de Sánchez, que solo está peleando contra Yolanda Díaz para ver quién es más antisionista, para llevarse cuatro votos por las elecciones todo el día peleando contra el pueblo de Israel? Unos y otros a ver cómo se quitan los votos. Y la vicepresidenta apartada se tuvo que grabar ayer un mensaje bochornoso para decir que también estoy aquí, que yo también quiero acabar con Israel y con el Estado entero. Votenme a mí también. Son así como trabajan. Por supuesto que son ustedes los que no han respetado al presidente argentino, ni la voluntad del pueblo de la Argentina que le ha elegido libremente en las urnas, que es a lo que ustedes tienen urticaria, porque han promovido el clientelismo, la inseguridad, la impunidad, el asalto a las instituciones, al poder judicial, la deriva peronista, la que han llevado a Argentina, es la que pretenden hacer ahora en España y por eso atacan tanto a este presidente, le han difamado y no han respetado, insisto, la democracia. Sin embargo, Madrid, ese sentido contrario, por eso cada día crecemos más. Porque aquí vienen personas huyendo de ustedes, del comunismo, del fascismo, del nacionalismo. Cada vez más ciudadanos de Europa, y especialmente de Europa del Este, huyen de sus políticas y vienen aquí a ser libres. Aquí todos pueden tener seguridad, libertad y ser acogidos como uno más. Puede ser ucraniano, puede ser ruso, palestino, pero por supuesto también judío e israelí. Debe saber la comunidad internacional y desde luego el pueblo judío y los israelíes que en la Comunidad de Madrid van a estar en su casa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y una más. El muro de Berlín no se cayó. El muro de Berlín lo tiraron. El pueblo alemán huyendo de las políticas de la ultraizquierda y buscando la libertad. Y políticos valientes. Y esto es lo mismo que va a ocurrir ahora con el muro de Sánchez, que lo tirarán los ciudadanos, los políticos valientes y todos aquellos ciudadanos que no aguantan más la deriva autoritaria y divisoria de este gobierno que va en el sentido contrario a la propia Unión Europea. Y de esto van a tratar estas elecciones. Comunismo, socialismo o libertad. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz Pache tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues la señora Bergerot viene aquí a hablarnos de convivencia y nos llama genocidas, extremistas, fascistas, pijos, mientras su gobierno lanza proclamas antisemitas que instan al exterminio de todos los judíos desde el río hasta el mar. Eso es lo que hace Yolanda Díaz, lo que hizo ayer Yolanda Díaz, lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez todo el rato. Y el señor Robato nos dice que la situación de Palestina es muy simple. Y esa situación no habla de la simpleza de la situación, sino de la... Silencio, silencio. Por eso no queremos que se vaya, por eso no queremos que lo echen. Dejen hablar al diputado. Nosotros queremos que siga muchos años más. Y miren, las relaciones internacionales son muy complejas, pero hay que tenerlas con mucho cuidado y con mucho respeto. Pero hay otra manera de hacer las cosas, que es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, que es arrasar con todo, con toda tradición, con toda diplomacia, con el trabajo de miles de personas durante años, porque eso es el sanchismo, quemarlo todo por el interés personal. Eso es el sanchismo y eso es lo que hace. Sánchez va por el mundo con un bidón de gasolina y con cerillas de incendio en incendio hasta el aquelarre final. ¿Y qué ha conseguido? Pues solo ha conseguido el reconocimiento y el agradecimiento de los terroristas, asesinos y violadores de jamás. Así que buen trabajo, Pedro Sánchez. Y miren, es evidente que intentan despistarnos. Intentan despistarnos. Y como la serie de la coldosfera se estaba poniendo demasiado interesante, Pedro Sánchez ha decidido que Producciones La Moncloa nos pase una serie de series y de películas por los ojos. Primero, con el teatrillo de la carta lacrimosa, un drama familiar de suspense que era bastante predecible. Luego, el tostón del pacificador catalán, una cinta insulsa de la hora de la siesta sobre un héroe discreto que en realidad no se cree nadie. A principios de semana, una peli argentina de orgullo y de poder, los Kirchner de Pozuelo contra el León Porteño. Y ahora nos vienen con este thriller multicultural de un presidente que se cree el responsable de la ONU y que realmente está más aislado que nunca. Falta algún ministro haciendo malabares para ver si nos despistan. Miren, el espectáculo es lamentable. El espectáculo es lamentable, pero no nos despistan. No nos despistan. La corrupción está cercando el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no quiere hablar de Begoña Gómez, por lo que sea. Pero cada vez que quiere hacer callar a alguien, más gente se entera de los líos que tienen. Yo sé la estrategia, le está saliendo regular, pero bueno, sabrán. Y es curioso que Begoña Gómez es una persona particular cuando firma cartas de recomendación para conseguir contratos públicos de su marido, pero se convierte en alta institución del Estado cuando alguien se lo recuerda. Y mire, no, Begoña es una señora, pero no es la democracia, igual que Pedro Sánchez no es el jefe del Estado. Así que, por favor, dejen las relaciones internacionales en paz, porque las relaciones internacionales del gobierno de Sánchez, como diría un italiano, son una vergoña. Aplausos 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 Aplausos